¿Dónde está Costi? ¡Costi! Hola, 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 hola. Hola, Costi. Estoy feliz acá, estoy en el mejor lugar que puedo estar porque estoy en San Cayetano. Vimos a la iglesia a agradecer. Tanta trabajo, tanta posibilidad. Recién terminó la misa y no sé si la cámara toma. Ahí está la imagen. Sí. Bueno, muchísimos pedidos, por supuesto. Mucha gente que está muy emocionada. Ahora, saluden que estamos en vivo para cortar por lo sano. Toda la gente que está acá, ahí, ¿eh? ¿De qué canal soy? De Telefe. Hola, Telefe. Ahí, saludan. Ay, qué hermosa, hola. En una instancia tan particular, ¿no? Pedimos trabajo para todos y para todas. Y agradecer quienes tenemos la posibilidad de trabajar. Recién fue... Sobre todo lo que nos gusta. Sí, recién fue un momento muy bonito porque se van haciendo misas a cada momento, a cada momento, a cada momento. Y fue un momento muy lindo porque llegamos justo para la bendición. Donde los sacerdotes bajan entre la gente y empiezan a bendecir. Así estamos todos llenos de agua bendita. Y hay una novedad este año acá en el santuario. Sí. Que está la imagen de Mamántula, que está por allá. Ah, me encanta. Porque Mamántula es la santa argentina. Sí. Y ella fue la que trajo la devoción. San Cayetano llegó a Argentina desde Europa, pero no tenía la espiga del trigo. Eso es algo que sí se hizo en Argentina. Es el santo más popular que tenemos, por supuesto, con San Esperito. Pero bueno, todo el mundo está muy emocionado. A la mañana había colas y colas. Yo particularmente agradeciendo. ¿Cómo está ahora, Costita? No, siguen colas y colas de gente con mucha fe, mucha fe. Gente que viene a agradecer, gente que viene a pedir. Y también les llevan cosas, ¿no? Y les quiero agradecer a todos los voluntarios. El señor está contento que este año, el año pasado salió en Crónica. Y este sale en Telefe. Sí, este año tenemos un poquito de Telefe y aprovechamos a saludar a toda la gente amiga del canal de Telefe. Y muy contentos por recibir un año más a toda la fe católica que hoy se ha presentado en forma muy masiva. ¿Vino más gente que otros años? Este año particularmente hay más gente que el año pasado, sí. Muy bueno. Sí, sí. Sí, sí, nosotros vemos mucho movimiento. Además de pasar. Y el día ayudó, por suerte. Costi, como dijiste. Inclusive se notó también en las donaciones de la gente que trae alimentos no perecederos o ropa. Sí. Este año ha aumentado la donación. Y las donaciones que se traen acá, ¿dónde van? ¿Al hogar, a la escuela? Sí, sí. Luego de acá prácticamente lo que es ropa se clasifica, la gente de calle se anota y se la entrega la otra semana. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos. Sí, voluntarios y voluntarias. Costi, el cierre es tuyo. Fuera mucha gente, mucha gente. Nos quedan unos segunditos, todo tuyo. Nada, 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 nada. La oración de San Cayetano dice providencia, providencia, providencia. Así que todos tengamos providencia, que tengamos paz, pan y trabajo. Gracias, Costi. La indicada para estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Amor para todos, trabajo para todos. Muchísimas gracias por estar ahí, como todas las...